Acompañarnos en lo que ya viene siendo habitual todos los años, que es la Policía Local de Protección Civil y de Bomberos. Bueno, nos acompaña el alcalde de Leganés, nuestro jefe de policía, Juan José Díaz, el suboficial de Bomberos, José Luis Madrid, y la voluntaria de Protección Civil, Vanessa Enche. Y bueno, pues sin más dilación doy paso a nuestro alcalde. Bueno, yo quiero dar las gracias a todos los funcionarios del Cuerpo de Policía Local y del Cuerpo de Bomberos de Leganés, así como a los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Leganés. Hacen un trabajo encomiable a lo largo de todo el año. Hoy venimos a dar datos de las situaciones que se han realizado durante el 2017, que son datos fríos, que no cuentan realmente el trabajo cotidiano que hacen todos y cada uno de los días del año. Son servicios de emergencia que funcionan 365 días al año, 24 horas al día, y que son servicios esenciales para una ciudad como Leganés. Gracias a ellos, nuestra sociedad no solo es una ciudad más moderna, una ciudad en la que los vecinos se encuentran más felices, sino que garantizan el futuro de la ciudad a base de que nuestra ciudad es una ciudad cada vez más segura, generan un entorno más amigable y se hace fundamentalmente gracias a la prevención. Estos últimos años hemos hecho un esfuerzo muy importante en las labores de prevención. Lo retiramos todos los años. Las actuaciones puramente policiales desde el punto de vista de la seguridad ciudadana son importantes, pero sobre todo los vecinos de los que se quejan son de los problemas cotidianos, de ruido, de convivencia, y eso es una labor que afronta fundamentalmente los servicios públicos municipales. Y, por tanto, la labor de prevención en ese campo es importantísima. Vamos a seguir trabajando en la misma línea, en una línea de colaboración con todos los cuerpos policiales, de coordinación, de seguir afrontando los nuevos problemas que hay en sociedades como la nuestra. Todos ustedes ven cómo la policía local y también los bomberos se siguen formando en materias importantes, como violencia machista, todo lo que tiene que ver con grandes afluencias de público, como los partidos de fútbol, en aquellas materias que nos parecen que son importantes, que nuestra ciudad vive cada uno de los días y que, por tanto, tenemos que estar preparados para cualquier tipo de suceso. Le voy a pasar la palabra a nuestro director general de seguridad ciudadana para que dé los datos más concretos y luego atendemos a cualquier tipo de pregunta. Muy bien, pues muy buenos días a todos otra vez. Comentaros que ahora mismo ya se pueden consultar las distintas memorias a través de la página web del Ayuntamiento, para que todos los ciudadanos puedan tener acceso a ellas. Y, no obstante, ahora también nos la repartiremos en papel a vosotros para que os la podáis llevar. Bueno, comentaros que hace unas semanas se ha aprobado, vamos, ya está en vigencia, la nueva ley de coordinación de la policía local, la ley 1-2018, y quiero destacar que en esa nueva ley supone un espaldarazo para algunas de las políticas que venimos aplicando en esta delegación cuando se incorporó este equipo de gobierno. En esta nueva ley se hace mucho especial hincapié en competencias que tienen que ver con temas de violencia de género y todo lo relativo a la protección de los colectivos más vulnerables y los entornos socioescolares. Bueno, pues como os decía, esto refuerza las políticas que venimos implementando en esta delegación y que, como decía anteriormente el alcalde, pues van dirigidas sobre todo a la prevención. Bueno, entrando ya en lo que son los datos, bueno, pues como os decía, los vais a poder consultar, pero voy a poner luz sobre los que yo considero que son los más interesantes o nos puede acreditar un poco las circunstancias de nuestra ciudad. En el año 2017 hemos recibido 26.446 avisos, que es un número, bueno, pues menor al del 2016 que se iba por encima de los 27.000. Y como en años anteriores, como bien decía el alcalde, la mayor parte de ellos están relacionados con problemas de convivencia y molestias por ruido. Estamos hablando de unos 2.000 avisos. Y también seguidos por los relativos a temas de tráfico en sus distintas modalidades. En lo relativo a nuestra intervención, en lo relacionado a las infracciones administrativas, en el año 2017 nos hemos volcado en diversas campañas. Las más importantes son las de actividades clandestinas. Es decir, hemos intentado sacar a la luz las actividades de nuestra ciudad que no están legalizadas. Hemos hecho más de 850 inspecciones y este año continuaremos con ello. Y luego hemos hecho también dos campañas focalizadas en el ocio nocturno. Uno relativo a los horarios y otro a los elementos de seguridad de los establecimientos. También hemos hecho controles en el mercadillo y la campaña de veladores, de terrazas. También quiero destacar que en esta delegación se han controlado 314 planes de autoprotección y se han realizado o coordinado 130 simulacros. Para nosotros es muy importante la seguridad y la prevención y todo lo relativo a los controles de planes de autoprotección le dedicamos mucho tiempo e interés. Lo relativo a nuestras competencias de tráfico. Bueno, pues destacaros que en breve os convocaremos para presentaros la nueva furgoneta de atestados, que es una furgoneta que va equipada con los elementos más modernos, de alcoholímetro, etcétera, y que nos permitirá seguir apostando, como hemos hecho el año pasado, por los temas de tráfico, que es una competencia clásica de la policía local, pero que el año pasado hemos apostado dotándolo de más policías y de más horas en la calle para realizar tareas de prevención. Por destacaros algún dato, se ha incrementado el número de accidentes. Estamos en 1.342, pero desciende el número de heridos. Y en el año 2017 hubo un muerto. Bueno, que haya ascendido el número de accidentes y descendido el número de heridos puede ser paradójico, pero creemos que se debe al tema de que la velocidad en la ciudad ha disminuido. Se han constatado, han dado positivos, 279, bueno, se han hecho 279 positivas a alcoholemia y 60 en droga. Os recordáis que años anteriores decía que contábamos ya con un dispositivo para realizar los controles de droga, ya el año pasado pues se ha implementado y se han dado 60 positivos por droga. En este aspecto he de agradecer la colaboración de la DGT, ya que, bueno, ellos son los primeros interesados en el tema de los controles de droga y nos están dotando pues de suministros. Según nosotros vamos haciendo controles, ellos nos van dotando por el mismo número de suministros. Bueno, pues eso, 279 de alcoholemia positiva y 60 por droga. Se han realizado también 177 controles de velocidad que supone que se han controlado más de 30.000 vehículos, de los cuales 4.261 han sido denunciados, es decir, un 13%. Cuando colocamos el radar, etc., se hacen los controles de velocidad, pues la media es eso, un 13% en la que excede la velocidad. Y se han realizado también 112 controles genéricos, que eso supone unos 4.000 vehículos, de los cuales 364 fueron denunciados por temas relacionados… Bueno, sí, 374 fueron denunciados y el desglose es 24 por temas relacionados con carencia de carne o la caducidad del mismo, 164 por ITV, 24 por carecer de seguro y 95 por no llevar el cinturón. Y destacar también que nos hemos sumado a todas las campañas de la Dirección General de Tráfico. Por ejemplo, esta semana nos sumamos a la campaña de control de ciclomotores, etc. En lo relativo a seguridad ciudadana, bueno, ahí no tenemos datos propios, tenemos que utilizar los datos del Ministerio de Interior, que, como sabéis, se publicaron hace poco los datos del 2017. Y, bueno, como decía el alcalde, destacar la coordinación de policía local con Policía Nacional. Y el año pasado se hizo especial hincapié en seguir con el Plan Domus. El Plan Domus sabéis que es un plan implementado por la Delegación de Gobierno relativo a evitar, pues, robos con fuerza en domicilios. Y destacar, bueno, pues que los datos han sido positivos. Ha descendido un 37,7% el robo con fuerza en domicilios y un 15% en establecimientos. Bueno, pues, felicitarnos por estos datos y por la coordinación con Policía Nacional y que ambos cuerpos seguiremos trabajando para que estos datos continúen este año. Otro dato también positivo es el descenso en lo relativo al tráfico de drogas, que ha descendido un 21,4%. Aquí también quiero destacar, pues, el trabajo que está realizando la Unidad Canina. La Unidad Canina, desde el año pasado, está trabajando con protocolos, con objetivos. Y, bueno, pues, estamos felices con el rendimiento que está dando, con el número de actas, dos denuncias por posesión de droga que estamos obteniendo. Y, bueno, anunciaros que estamos en el proceso de incorporar un nuevo perro a la Unidad Canina, con lo cual tendríamos tres perros. Todavía no lo puedo dar por hecho, porque tiene que pasar un proceso en la academia para que le den el visto bueno al perro. Juan Carlos sabe que… Va bien, ¿verdad? Es un entendido, como todos sabéis, Juan Carlos. Y, bueno, pues, yo creo que en poco os podré dar la buena noticia y presentar a los ciudadanos de Leganés al nuevo componente de la Unidad Canina. Asimismo, también aprovecho para anunciaros que mañana en Junta de Gobierno se aprueba ya la adjudicación para la compra de cinco nuevos vehículos todocaminos, los llamados todocaminos, que en breve también podremos tener ya a disposición de los ciudadanos. Destacar lo relativo al servicio de atención a la familia, que sabéis que es una unidad que nosotros damos mucha prioridad, todo lo relativo a la violencia de género, pues se ha seguido desarrollando este año el protocolo de coordinación con Policía Nacional para las órdenes de protección de las vecinas de Leganés, que tienen que ser protegidas. Y, bueno, pues, seguimos coordinados con Policía Nacional. Y todo lo relativo a violencia de género, pues ha sufrido un descenso. Este año tenemos 42 actuaciones relativas a peleas, discusiones y, bueno, ha descendido levemente respecto a años anteriores. También destacar el trabajo del Grupo de Proximidad Vecinal, que sabéis que es una de las unidades nuevas que se crearon con la incorporación de este equipo de Gobierno, que trabaja en dos aspectos. Con la población vulnerable trabaja bien dando formación y bien, bueno, pues con policías especializados en temas de menores, temas de mayores, personas con diversidad funcional. Bueno, pues he de decir que lo relativo a la formación, el año pasado se han dado 127 charlas en centros de mayores relativas a consejos de seguridad y de tráfico, a AMPAs, con temas de acoso escolar, redes sociales, peligro de las redes, para que los padres estén más familiarizados con las redes y los posibles peligros de las mismas. Y también, pues a los niños se han dado también charlas relativas a acoso escolar y a las redes sociales. También se han dado estas charlas, como os decía anteriormente, pues a colectivos de diversidad funcional, pues consejos sobre tráfico, etcétera. Para ir acabando ya los datos de la memoria de policía, destacar que el año pasado ya se pudo ya cerrar el pliego relativo al tratamiento y destrucción de vehículos abandonados, con lo cual este año haremos especial énfasis en retirar y, bueno, campañas más agresivas para retirar los vehículos abandonados en nuestra ciudad. Y ya por último, lo relativo a educación vial, pues destacar que el año pasado se incorporaron 11 nuevos CARs, con lo cual el número de niños, que se aproxima más o menos a los 5.000 que pasan por estas clases, pues se ha incrementado y se va a incrementar este año. Ya doy paso a la memoria de bomberos y, bueno, pues someramente comentar que, bueno, el año pasado pues tuvimos el desgraciado fallecimiento del bombero Raúl Palomo y, bueno, pues es el dato que más tristeza nos produce del año pasado respecto a bomberos. Que el número de intervenciones anuales del año pasado ha sido 1.137, que es un poquito superior al del año anterior y que, bueno, las intervenciones se dividen en incendios, rescates, prevención y peligros diversos. El mayor número de actuaciones se condensa en el verano por los incendios de pastos y en invierno, bueno, pues por problemas con las estufas, etcétera. Bueno, visto el número y el incremento del tema de incendios de pastos, se ha hecho una inversión importante y este año estaremos en condiciones, pues de incorporar una autobomba rural. También el año pasado se incorporó la autobomba nodriza y un vehículo auxiliar para, bueno, pues para temas de contaminación y es un vehículo también dotado de una colchoneta inflable que, bueno, que yo creo que incluso Juanma fue testigo que la semana pasada utilizamos para posibles intentos de suicidio, etcétera. Bueno, pues un vehículo del que estamos orgullosos y que nos dota de unos medios que está bien tener para evitar posibles incidentes de personas que se arrojan, etcétera. También se ha hecho una inversión muy importante en la sala de lavado y descontaminación. Queremos que nuestros bomberos, pues, estén dotados de las mejores medidas de seguridad y, bueno, somos uno de los parques pioneros en ese aspecto y estamos muy orgullosos de ellos. Y ya dando paso a Protección Civil, pues, comentaros que Protección Civil este año ha incrementado su número en 30 voluntarios más, que es un cuerpo del que estamos especialmente orgullosos porque está considerado como uno de los cuerpos de voluntarios más importantes de la Comunidad de Madrid y que su trabajo el año pasado se ha centrado en las guardias que realiza todos los fines de semana. Sabéis que sea festivo, ya sea nochebuena, todos los fines de semana del año nuestros voluntarios trabajan para los ciudadanos de esta ciudad. Entonces, el trabajo, como os decía, se divide en las guardias del fin de semana, en los operativos preventivos. Cualquier acontecimiento importante de esta ciudad cuenta con la presencia de las mujeres y hombres de Protección Civil. También en las alertas meteorológicas. Bueno, todos habéis presenciado que en cuanto ha nevado o ha habido rachas de viento, tanto policía como bomberos ha trabajado, pero voluntarios de Protección Civil desde el minuto uno estaban también, pues, esparciendo sal o estando presentes en nuestra ciudad ante cualquier inclemencia meteorológica. Y este año se ha hecho un importante esfuerzo también en lo relativo a los cursos de formación, tanto internos, queremos tener unos voluntarios lo mejor formados posibles, como externos. Este año se ha apostado por ir a los colegios, ir a institutos y dar cursos de primeros auxilios y de RCP, porque esos cursos lo que hacen es salvar vidas. Se dota a los ciudadanos de unos conocimientos que en un momento dado pueden llegar a salvar vidas. Por daros algún dato, las horas que han dedicado Protección Civil los voluntarios a los ciudadanos son 71.000 horas y se han recibido dos mil treinta y un avisos. Protección Civil también dentro de unas semanas contará con un nuevo vehículo, una furgoneta de transporte de nueve plazas, que, bueno, era un compromiso adquirido al principio de legislatura, pero, bueno, al final los tiempos de la Administración y a veces la voluntad del Pleno, pues, va por otros lados, pero, bueno, hemos conseguido al final que todo el mundo sea consciente de la necesidad de incorporar esta furgoneta y el alcalde y yo estamos también trabajando en que todo el mundo sea consciente de que necesitamos una segunda ambulancia, que por el número de voluntarios y por el volumen de esta ciudad sería importante adquirir una nueva ambulancia. Y, por último, también, pues, destacar a una de nuestras voluntarias, que fue Paula Mújica, que, como sabéis, pues, bueno, pues, tuvo el año pasado la oportunidad de salvar la vida de una vecina nuestra que había caído en el metro, pues, bueno, pues, congratularnos de que al final ese espíritu del que nos sentimos tan orgullosos de Protección Civil lo llevan con el traje o sin el traje, lo llevan continuamente. Y, bueno, pues, daros las gracias a todos y, tanto el alcalde como yo como todos, estamos a vuestra disposición. Preguntas sobre seguridad ciudadana. Sí, yo sería, voy a tratar de dar una pregunta. Con toda esta materia de datos, ¿de qué os sentís más orgullosos? ¿Y en qué habría vencido de cabo? Bueno, son datos fríos y, al final, bueno, pues, lo que hemos contado son muchísimas intervenciones. Yo, sobre todo, lo que destacaría es la cercanía, tanto de policía local, bomberos y protección civil con nuestros vecinos. Y, por tanto, bueno, pues, yo creo que lo que hay que destacar es la profesionalidad. Por delante, bueno, pues, tenemos que seguir transformando nuestros cuerpos, bueno, pues, el servicio público que ofrecemos a las necesidades de los vecinos, que es en lo que estamos inmersos. La Administración pública no puede ser estática, tiene que ser cambiante, tiene que adaptar a las necesidades y a los cambios de la sociedad. Y ese, quizás, es el principal reto. Antes ponía como ejemplo nuestro director general todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Cada vez hay, bueno, pues, más problemáticas. Los datos de Policía Nacional así lo indican. Cada vez hay más denuncias de padres y madres, bueno, pues, por problemas en las redes sociales. Y, por tanto, pues, bueno, tenemos que estar alerta y ser más, bueno, pues, están más formados y más presentes en ese tipo de actuaciones. Sí, yo también, bueno, me sumo a lo que dice el alcalde y también incidiría en todo lo relativo a la protección de la población más vulnerable. Para nosotros, como os decía al principio, era nuestro principal objetivo porque considerábamos que años atrás ese aspecto había quedado un poco solapado y para nosotros era importante, pues, trabajar en el entorno socioescolar, trabajar con población inmigrante, trabajar con mujeres que sufren violencia de género, etcétera. Y también hay un dato que se me ha olvidado comentaros antes, que es en dos o tres semanas tendremos un nuevo monovolumen para el servicio de atención a la familia. Es un vehículo, pues, dotado de mayores comodidades, pues, para mujeres e hijos que tenemos que trabajar con ellos, que han sufrido agresiones o que, bueno, que tienen órdenes de protección. Bueno, pues, esta nueva furgoneta nos permite, pues, poner los kits para llevar a bebés, etcétera. Y, bueno, también quiero destacar que yo estoy, personalmente, sí que estoy orgulloso porque creo que que estamos respondiendo a algunas de las necesidades materiales que tenía el cuerpo de policía. Y, bueno, desde nuestra incorporación al equipo de gobierno se han adquirido siete vehículos, patrullas, que se van a sumar a las cinco que vamos a incorporar en breve, a los cinco todocaminos, a las ocho motos, también que al inicio de legislatura también se adquirieron, más la furgoneta de atestados, el bono-bonuven, y las dos motocicletas eléctricas, más las bicicletas que también os presentaremos en breve. Os habéis referido del tema de material. ¿Cómo está el tema de ampliar la plantilla, tanto en policía local o en bomberos, si hay carencias en estos momentos de agentes, si se van a hacer algún tipo de convocatoria especial o habitual para saber si se necesitan y si se van a contratar nuevos personales? Sí. Bueno, hemos pasado unos cuantos años en los que prácticamente ha sido imposible contratar personal en el ayuntamiento. Las limitaciones impuestas por el Gobierno central debido a la crisis económica han motivado que prácticamente las ofertas de empleo fuesen inexistentes en todas las Administraciones públicas. Y nos hemos encontrado que ha habido, lógicamente, jubilaciones a lo largo de todos estos años o bajas del tipo que sea, un fallecimiento en el cuerpo de bomberos y, evidentemente, tenemos necesidad de incorporar personal a la plantilla. Lo que pasa es que ese mismo problema no lo encontramos en todos los servicios municipales. Nos faltan trabajadores sociales, nos faltan administrativos, nos faltan arquitectos, ingenieros y un larguísimo, etcétera. Con lo cual, bueno, pues lo que estamos trabajando es en ver cuánto podemos ampliar tanto policía local como bomberos, porque tampoco tiene sentido hacer una oferta de empleo de un policía, dos, tres, cuatro. Lo lógico sería que en una ciudad como la nuestra hacer una oferta un poquito mayor que también nos permitiese, pues, amortizar costes de formación y del proceso selectivo que son largos. Evidentemente, somos conscientes de que existe una de esas necesidades. No sé si os preocupa la situación ahora de la prescana. El Gobierno regional ha habido una ampliación, pero no que ha garantizado dentro de dos años. Pues la ampliación o el mantenimiento de estos convenios. No sé si el ayuntamiento tiene capacidad para mantener a esos policías en caso de que no se renovasen los convenios. Y luego, por otro lado, ¿en qué situación se encuentra la distensa en la comunidad del parque del Bomberto o de la plantilla del puerto del Bomberto? ¿Se ha ayudado de una novedad o de una otra oferta? Bescan es un nombre comercial. Son funcionales a todos los efectos del Ayuntamiento de Leganés. Y, por tanto, quien paga la nómina todos los meses es el Ayuntamiento de Leganés. En estos momentos hay una subvención de la Comunidad de Madrid, que cubre los costes de estos agentes que se incorporaron con el programa Bescan. Y, evidentemente, nos preocupa que esa subvención desaparezca. Lo que ha hecho la Comunidad de Madrid es prorrogarnos meses el convenio para que sea el próximo Gobierno regional que se enfrente a ese problema. En nuestro caso supone prácticamente tres millones de euros. Y, evidentemente, es un problema porque tenemos que seguir pagando la nómina todos los meses. Es decir, no podemos despedir a estos casi 100 funcionarios de policía. Y si esa subvención desaparece, pues habría que recortar otros servicios públicos para poder seguir pagando la nómina, porque desaparecerían tres millones de ingresos de subvenciones. Luego, evidentemente, es un problema que afecta por igual a todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Y yo diría que, sobre todo, le afecta a los municipios más pequeños, porque, al fin y al cabo, nosotros tenemos ciertas capacidades económicas, pero los municipios que se metieron entre 20 y 50 mil habitantes en el programa Bescan, pues eso sí que tienen problemas financieros para afrontar el pago de las nóminas. Con lo cual, habrá que pedirle al próximo Gobierno regional una prórroga en el actual convenio. Y, en cuanto a la posible dispensa, no hay ningún trámite de ningún tipo. La Comunidad de Madrid nos pasó una especie de oferta formal sobre esta posibilidad, pero no hemos avanzado en nada. Y, para nosotros, en estos momentos, no es una prioridad para que existe una dispensa. Hace falta un acuerdo del Pleno, un acuerdo con los funcionarios del Cuerpo de Bomberos y un acuerdo con la Comunidad de Madrid. Son muchos acuerdos. Hay una parte importante de los bomberos que parece que no lo ven con buenos ojos y, por tanto, para nosotros es algo que no es prioritario. Y, en cualquier caso, la Comunidad de Madrid tampoco quiere un traspaso de un parque de bomberos en fin, que se haga de una forma que sea conflictiva. Entonces, bueno, pues yo creo que también que será un problema que seguramente tendrá que abordar el próximo Gobierno municipal y el próximo Gobierno autonómico. ¿Existe algún problema con las ruas municipales? No, ¿te refieres porque el otro día había la noticia de que no funciona? Sí, bueno, es que tenía que ir a la remisión periódica de un día. Bueno, ya sé que el peligro de las redes sociales es ese. Sí, es que tiene que pasar una revisión anual, quiere decir, una revisión periódica y ya está. Como cualquier vehículo. Respecto al túnel de ese indicado, ¿sigue habiendo incidentes con el tema de los camiones? ¿Se pusieron los semáforos? ¿Se plantean alguna otra medida o han mantenido un contacto con la BIP para ver si hay alguna otra opción? Bueno, es que en estos momentos es un túnel seguro, entendemos, pero es un túnel problemático. El problema es que por las dimensiones del túnel hace muy difícil cambiar lo que es la inclinación del túnel para que tenga más profundidad y tiene difícil solución. Todo es posible con dinero, evidentemente, pero haría falta una obra de grandísima envergadura para solucionar ese problema. A día de hoy, ADIV no tiene un presupuesto específico para esto y no tiene solución a corto plazo. ¿Más preguntas? ¿Sobre otro tema? Sí, sobre cualquier otro tema. Vale, Jorge Solango, parece que son los que están escolarizando a niños de tres años. No sé si el elignamiento ha tomado alguna medida o se ponen en contacto con la comunidad de ADIV. Bueno, tanto de ADIV como de otros municipios fuimos informados en su momento de la construcción de nuevos centros escolares. Son centros escolares que se van a construir en tres fases. Nosotros no compartimos ese tipo de forma, ese sistema de construcción de colegios públicos, porque aboca a los colegios a estar en permanentes obras y a que los niños convivan con obras a lo largo de los años. Pero, bueno, esa es la política de la Comunidad de Madrid y ahí los ayuntamientos poco podemos hacer, además de quejarnos. El caso es que, en el caso de Leganés, se anunció la construcción del aulario infantil para niños de tres, cuatro y cinco años. Dos aulas para tres años, dos aulas para cuatro y dos para cinco. Y, bueno, pues había una expectativa de abrir, pues, en septiembre esas seis aulas a la vez. Pero la Comunidad de Madrid, tanto en Leganés como en otros municipios, ha decidido solo ofertar plazas en las dos aulas de tres años. Con lo cual, las aulas de cuatro y cinco años estarían vacías un curso completo. Es una cosa que yo personalmente no entiendo como alcalde, que me parece que no tiene tampoco ninguna explicación lógica. El lunes, hace ya dos semanas, se lo planteamos al propio consejero de Educación, que nos dijo que era la política que estaban poniendo en marcha en todos los municipios. Y, de verdad, me consta que en otros municipios está pasando exactamente lo mismo. Pero los vecinos se siguen quejando, no entienden por qué va a haber un colegio prácticamente vacío. Y, bueno, pues, aún así hemos vuelto a reiterar una queja, tanto a la Dirección de Área Territorial como al propio consejero, para insistir en la necesidad de la apertura de esas seis aulas. Porque, además, es un colegio que cubriría las necesidades educativas de Solagua, Poza del Aguas, Campo de Tiro y en Sánchez de San Icasios, que suman más de 15.000 habitantes. Es decir, es un conjunto de barrios con una gran demanda educativa. Yo quisiera saber, el otro día hubo un suceso con una conserje en el Colegio de la Inmaculada, si tiene noticias de cómo se encuentra el Estado de Salud, y si se ha hecho algún tipo de informe sobre el Estado en el que se encontraba ese portón a través de su caída. Bien, es un suceso desgraciado que ocurrió la semana pasada aquí en Leganés. La empleada del colegio, según me han dicho hoy mismo, sigue con vida, aunque ha estado grave. Bueno, pues, como todos ustedes saben, se cayó encima una puerta que fue instalada recientemente por parte del colegio y está el Grupo Nacional de Policía investigando el suceso. El Ayuntamiento, nada más conocer el suceso, se puso en contacto con la Comunidad de Madrid, con la Consejería de Educación, para informarle. En un primer momento ofrecimos nuestros servicios psicosociales para ayudar tanto al personal del centro como a los estudiantes del centro. La Comunidad de Madrid nos planteó que harían ellos un envío de personal más especializado que tienen en suma para este tipo de acontecimientos, pero en el último momento se suspendió esa actuación porque el propio centro estimó que no era necesario. Se ha vuelto a montar la puerta y se desconocen los motivos por los que se descolgó. En cualquier caso, como decía, pues es el Grupo Nacional de Policía y ya los juzgados los que están llevando este caso. ¿Se ha vuelto a montar la puerta y si en los últimos días después del último pleno, a raíz de la condición del Grupo Popular de hipotecar todas las modificaciones presupuestarias a la modificación presupuestaria de la Iglesia, ¿se ha ido a algún tipo de negociación, si ha ido a algún tipo de avance en eso o si, por el contrario, se volará a ver la misma situación en el Gobierno en el próximo pleno? Bueno, pues hemos hablado con todos los grupos municipales. Nosotros seguimos pensando lo mismo con la modificación presupuestaria para remodelar la Iglesia parroquial de San Salvador. Ya manifestamos en su momento que si no había un voto a favor del Grupo ULEG, nosotros no vamos a llevar un expediente de esas características. Nos parece que una subvención a la Iglesia católica, bueno, pues aunque sea para remodelar el principal edificio histórico de la ciudad, pues tiene que reunir un amplio consenso y si no se puede contar con el voto favorable de ULEG, nosotros no somos partidarios de tramitar esa modificación presupuestaria. Y, por tanto, la situación parece que será similar en los próximos plenos. En el próximo pleno vamos a llevar otras tres modificaciones presupuestarias nuevas que se sumarían a las seis del pleno pasado, modificaciones presupuestarias importantísimas que suponen una mejora de casi un millón de euros para servicios sociales, doscientos mil euros para cultura y una partida importante de cinco millones cien mil euros para el abono de sentencias motivadas por antiguas expropiaciones consideradas mal hechas por parte de los juzgados que hay que afrontar sus pagos. Además, llevaríamos también otra modificación presupuestaria para inversiones y también la nueva ambulancia de protección civil. En estos momentos la situación es la misma que hace uno de los plenos y, bueno, vamos a seguir trabajando hasta la convocatoria del siguiente para ver si somos capaces de llegar a un acuerdo de algún tipo que permita por lo menos su votación y que alguna de ellas puedan salir. ¿Las sentencias de estar con las cuales son? Bueno, pues tenemos un montón de ellas. Está preparando el informe por parte de la interventora del Ayuntamiento para pagar la más antigua, porque ese va a ser el criterio que vamos a cometer, que vamos a llevar. Se va a intentar pagar con esa modificación presupuestaria la sentencia de la expropiación mal hecha de la antigua vía militar, que es una expropiación que debería haber cobrado el INVIET, que es el instituto que gestiona dentro del Ministerio de Defensa el patrimonio del Ministerio y supone alrededor de 1.600.000 euros. El despacho de abogados Muñoz Bouzo también tiene sentencias a su favor, sentencias firmes que suponen 2.200.000 euros. Hay algunas facturas también que están judicializadas y que también pagaríamos con esta modificación presupuestaria. Y luego también acometeríamos con una parte de la antigua expropiación también considerada no ajustada a derecho del Parque Picasso. Te quiero preguntar, pues, una. Si aquella carta que dijo el país de los inspectores de Hacienda, que presuntamente se mandó al Ayuntamiento con respecto al endeudamiento, si era cierto lo que ponía que el viernes de la semana pasada había presentado una tesorería, ¿y cuál es la tesorería que se ha presentado? Es el viernes de esta semana, el viernes 27, es cuando hay que presentar el plan de tesorería. Vamos, lo tenemos prácticamente ultimado. Nosotros, como siempre he dicho, no tenemos ningún problema de tesorería. En el mes de abril tenemos 27 millones de euros en caja en números redondos. Y lo que le presentamos al Ministerio es la expedición de la tesorería a lo largo de todo el año. Es decir, somos capaces de abonar todas las facturas pendientes de pago el mes que viene, siempre y cuando nos la autorice el Pleno. Por ejemplo, al abogado Muñoz Bonzo le debemos 2.200.000 euros en facturas que no se pueden pagar porque el Pleno no la autoriza. Y, por tanto, son facturas de los años 2012, 2013 y 2014. Como no las pagamos, pues el periodo de medio de pago se alarga muchísimo. Si el Pleno nos autoriza a pagarlas en la próxima sesión que tengamos, en la próxima sesión extraordinaria, pues el periodo de medio de pago se disminuirá sustancialmente y pasaremos a tener un periodo de medio de pago de 40 días, que es lo que estamos tardando en pagar las facturas normales. Por tanto, no es un problema de tesorería, es un problema político. En buen caso, vamos a hacer lo que nos pide el Ministerio y es enviarles el plan de tesorería en el que se puede comprobar fácilmente que hay un margen holgadísimo para afrontar todas esas facturas. ¿Se haría antes el Pleno que se le dijo que se iba a realizar antes de un día de fe? No, sería después. Pero en el informe que va a presentar la interventora ya se explica que el expediente de modificación está ya terminado, pero que falta la votación en el Pleno. ¿En el punto de vista de la tribuna sería esta una buena salida que el Ministerio interviense financieramente los pagos para aceptar todos esos bloqueos plenarios? Hombre, pues parece, sí, pero parece una sin razón que tenga que venir el Ministerio a aprobar una serie de pagos, porque aquí los 27 concejales del Ayuntamiento de Leganero nos ponemos de acuerdo en pagar una sentencia firme. A mí son sentencias que me parecen absolutamente injustas y que, en mi opinión, tienen poco sentido común. Pero son sentencias firmes y que contra los que no podemos hacer absolutamente nada. A veces hay sentencias que nos gustan más y sentencias que nos gustan menos, pero son todas sentencias que hay que cumplir. Es que si confiamos y creemos en el sistema democrático que nos hemos dado todos, el sistema garantista que tenemos, pues es que hay que acatar las sentencias, nos gusten o no nos gusten. Y, por tanto, pues es que no hay mucho más margen de maniobra. Efectivamente, podría venir el Ministerio a controlar la contabilidad del Ayuntamiento, los pagos, porque sería un sinsentido que tenga venir el Ministerio a pagar unas sentencias teniendo dinero solo porque los concejales no quieren hacer ese tipo de pagos. En ese sentido, los concejales anunciaban en el mismo pleno que iban a estudiar la adopción de medidas ante el tribunal de cuentas porque es una responsabilidad patrimonial a los concejales que se negaban a aprobar estas facturas. Sí, sí, uno de los juzgados, que lleva el caso del abogado Muñoz Bouzo, nos han puesto una multa a los concejales del Gobierno de 1.000 euros semanales por no pagar las sentencias. Sí, a los concejales del Gobierno. A los que votamos a favor en el Pleno nos ponen una multa de 1.000 euros semanales en vez de multar a los concejales que votan en contra de una sentencia firme. Sí, pero el juez nos ha multado a nosotros. Hemos recurrido, pero nos ha multado. Bueno, pues el juez entiende que somos los responsables del Gobierno de hacer los pagos, pero no podemos hacer los pagos si nos existe una partida para hacer ese tipo de pagos, que es la obligación del Pleno. Yo ya le he comunicado al juez en dos ocasiones con un acta de la sesión del Pleno que hay una serie de concejales que votan en contra sistemáticamente y son los que bloquean los pagos. Es decir, que los concejales del Gobierno votamos a favor, son otros los que votan en contra, que habría que multar a los que votan en contra. Pero como este señor, el juez, pues estima que los responsables únicos son los del Gobierno, bueno, pues yo también he tomado la decisión de denunciar a los concejales que votan en contra en el Tribunal de Cuentas por un posible alcance contable. Cada vez que no pagamos una sentencia, lo que hacemos es seguir generando intereses en el pago de ese tipo de sentencias. Ese tipo de intereses que pagamos al 8% todos los leganenses. Es decir, si llevamos un acuerdo al Pleno, el Pleno no lo paga y tardamos un año en pagarlo, pues en dos millones de euros al 8% calculen ustedes lo que puede suponer intereses para los ciudadanos. Entonces, yo como alcalde he tomado la decisión de denunciar a estos concejales en el Tribunal de Cuentas. Cuando habla de una multa de mil euros semana, ¿durante cuánto tiempo? Reiterada, pone en el oficio del juzgado, que cada semana me van a poner mil euros de multa. ¿Y de qué van a comer? Porque son mil euros a la semana, son mil euros a la semana. Al mes, sí, sí. Pues ya digo que hemos recurrido el auto del juzgado. ¿Y qué es un juzgado de primera instancia? Ahora mismo, es el número 3 de lo contencioso administrativo. No recuerdo ahora mismo, luego lo podemos facilitar, la fotocopia del auto. ¿Más cosas? ¿Nada más? Pues muchas gracias. Nos hacemos una foto de... Patria, hacemos la foto.